Los pilares de nuestra estrategia para combatir el Alzheimer y otras formas de deterioro cognitivo son una dieta baja en hidratos de carbono y niveles apropiados de actividad física. Pero aparte de estos dos pilares, hay otros factores del modo de vida que pueden influir para bien o para mal en la función cognitiva. Dos de los que tienen una mayor importancia en los pacientes de Alzheimer son el estrés y el sueño. El estrés, tanto emocional como fisiológico, es un factor relacionado con el estilo de vida que se puede controlar para ayudar a reducir los daños en el cerebro afectado por el Alzheimer. Se sabe que la fisiología del estrés afecta de numerosas formas a todo el cuerpo. Los niveles elevados de estrés fisiológico a largo plazo están asociados con las enfermedades cardíacas, la diabetes, la obesidad, la ansiedad, la depresión, etc. Una de las razones por las que está asociado con la obesidad y la diabetes es porque eleva los niveles de cortisol, una de las hormonas responsables de la respuesta de lucha o huida del cuerpo. El cortisol es una hormona glucocorticoide. Su función es proporcionarle glucosa al organismo para ayudarnos a sobrevivir en una situación de vida o muerte. Se supone que esta glucosa nos aportará un rápido subidón de energía para permitirnos quedarnos y enfrentarnos al peligro o bien salir corriendo. En el pasado este fue un mecanismo de supervivencia extraordinario. En el caso de que un animal salvaje te persiguiera necesitarías una gran cantidad de energía y además enseguida. Pero en la actualidad casi nunca nos enfrentamos a situaciones en las que podemos perder la vida. Es más probable que lo que nos encontremos sean situaciones estresantes cotidianas, que nuestras mentes y nuestros cuerpos están programados para interpretar como inmediatamente peligrosas, aunque estén muy lejos de serlo. Debido al papel del cortisol en la elevación de la glucosa en la sangre, unos niveles de estrés elevados crónicamente pueden dar al traste con las dietas aconsejadas para combatir el Alzheimer, dietas bajas en hidratos de carbono. Aunque estés comiendo los alimentos apropiados y controlando tu ingestión de hidratos de carbono, tu progreso puede verse obstaculizado por los altos niveles de azúcar en la sangre debido al estrés. El estrés no afectará a la glucosa y la insulina en la sangre en el mismo grado que lo haría, por ejemplo, comerse un dulce, pero influirá en ellas de alguna forma. Puede que el azúcar en la sangre no se dispare por culpa del estrés, pero podría estar ligeramente más alto, incluso siguiendo una dieta baja en hidratos de carbono. Hay muchas maneras de reducir y aliviar el estrés. Las prácticas más frecuentes para este propósito son el yoga, la meditación y la respiración profunda. Cualquier actividad que disfrutes haciendo y que te relaje y te divierta, conviértela en una parte importante de tu vida. La reducción del estrés es un factor fundamental para disminuir la señalización alterada de insulina y otras alteraciones metabólicas que subyacen en el Alzheimer. No tiene nada de extraño que muchos individuos con Alzheimer pudieran clasificarse como personalidades tipo A, es decir, motivados y centrados cuando eran más jóvenes y se encontraban más sanos. El tópico del ejecutivo agotado y tremendamente estresado que enferma de repente no es casual. Está basado en evidencias significativas. Los individuos que se enorgullecen de estar siempre a la orden, siempre disponibles, que nunca se toman vacaciones, que almuerzan y desayunan y cenan en su escritorio y que hacen un millón de cosas a la vez, están poniendo en un grave peligro su salud, física, emocional y cognitiva a largo plazo. Al no darles la importancia que se merecen al descanso, a dormir bien, la relajación y la satisfacción de sus propios intereses, estos individuos podrían haber sacrificado inconscientemente su salud a largo plazo. En contra de lo que solemos creer en muchos países industrializados, desconectarse del trabajo, apagar el teléfono, contratar a una niñera y descansar no son signos de debilidad. En realidad son fundamentales para disfrutar de una buena salud. Y al olvidarlo, nos estamos cavando nuestra propia tumba. Gracias. 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 Gracias.